Pa, 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 pa Lo que respira, ala bea al Señor Lo que respira, alabe al Señor Alabar a nuestro Dios en su santuario En la hermosura de sus cielos Por sus proezas alabarle a Él Alabarle por la grandeza de su nombre Con el sonido de bocina San pego y arpa de santar Alabarle con el alegre pandero Con el candor de la danza Cantar con gozo al Señor Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos De jubilo y resonante En su lenguaje todo lo que respira Alabe al Señor Lo que respira Alabe al Señor Alabar a nuestro Dios en su santuario En la hermosura de sus cielos Por sus proezas alabarle a Él Alabarle por la grandeza de su nombre Con el sonido de bocina San pego y arpa de santuario Cantar Alabarle con el alegre pandero Con el candor de la danza Cantar con gozo al Señor Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos De jubilo y resonantes En su lenguaje todo lo que respira Alabe al Señor Lo que respira Alabe al Señor Al Señor Al Señor Al Señor Al Señor Gracias por ver el video.